Hacé como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Supermercado Malvataján, Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. Bueno, estos últimos días fue muy dura la delincuencia con los policías. Hay un par de policías que murieron baleados hoy en estas últimas horas. Creo que fue ayer sobre las 10 de la noche otro policía, este baleado en una pierna que está fuera de peligro. Pero desde luego el sindicato de trabajadores policiales está extremadamente preocupado. Recibimos a la vicepresidenta Patricia Noy, bienvenida. Es el sindicato de las patricias. Sí, sí, somos las patricias, la uno y la dos, vamos. Si no somos patricias no llegamos. Y el doctor Washington Abdala, ¿cómo estás? Bienvenido. Además, asesor letrado, asesor en temas legales del sindicato. Bueno, lamentablemente es necesario un asesor en temas legales por varias razones. Pero en este caso además tenemos policías que fueron baleados. El último, el que trabajaba en el reparto, seis tiros por la espalda. Lo reconocen los delincuentes a los policías que están de particular por el arma, hasta por la forma de comportarse. Y se desata este tipo de locuras, Patricia. Eso debe ser muy duro, de luego, para sus compañeros. Sí, totalmente. O sea, como todo, obviamente como todo policía, cuando uno ve un hecho delictivo, por más de que no te reconozcan, igualmente vos te sale de que vas a proceder. De que tenés que actuar, claro. Y que tenés que actuar y que tenés que proteger la vida de terceros. Entonces es como que sí. A ver, vamos a entendernos una cosa. Los policías generalmente son contratados, que los ponen camuflados como repartidor, repartidor, pijero, reponedor, pero la realidad es que son contratados para la tarea de seguridad. Sí, es lo que se llama el 223. Es el llamado 223. Lo que pasa es que esta es ilegal. Claro, hoy en día hay una ley que prohíbe al policía realizar tareas de seguridad fuera de lo que es la órbita del Ministerio del Interior. Que eso es una de las reivindicaciones que pide el sindicato. O sea, que el policía pueda trabajar en lo que se especializa. Si bien se ha incrementado el sueldo de un funcionario policial, no da para tener un único empleo. Claro, porque la idea era, saquemos el 222 que tenían los policías destruidos, porque trabajaban a veces días enteros sin parar, aumentemos el salario, eso se hizo, pero claro, tampoco es que tengan un salario... Exactamente. Un policía con su salario, solamente con su salario como funcionario policial, no le da para mantener la familia, o sea que tiene que buscar otro empleo. Claro, ahora, Washington, se da una situación que es paradójica y que a veces termina tragedia. El policía está obligado por ley, aunque esté paseando con los hijos en el parque Rodó, si ve un delito, a actuar, sobre todo si hay vidas humanas en riesgo. No importa lo que esté haciendo. Entonces, puede ser contratado como reponedor en un supermercado, eso no está prohibido, pero como además es policía, las 24 horas del día puede andar armado y si ve que ocurre un intento rapiño, actuar. ¿Hasta dónde es legal, es ilegal? Claro, porque eso lo estás planteando con claridad meridiana. El Estado policial, el funcionario lo tiene las 24 horas del día y en consecuencia, si hace uso del arma y lleva el porte de arma y la lleva durante las 24 horas del día, que es bastante curriculada, normal, en una situación en donde hay una irregularidad, una situación en donde hay una flagrancia, decimos, en derecho, un evidente robo, un acto criminal, ese policía, que en realidad no está en funciones, en ese momento ingresa a las mismas. Ahora, lo que pasa es que acá, ustedes lo decían muy bien, lo que está fallando es el marco jurídico, porque probablemente si el marco jurídico ambientara a que el policía puede trabajar en la órbita privada, quizás con un tope horario, Gerardo, quizás con lo que tú decías muy bien, es verdad, antes quedaban agotados, pero quizás con un tope que digas, bueno, pueden ser cuatro horas por día o tres horas por día, por encima de las horas que ya tiene que cumplir, de repente con eso tendrías un mecanismo de contención. Ahora, lo que no puede pasar, nosotros nos hemos reunido con comerciantes minoristas, mayoristas, con reponedores, hasta con directores de escuelas, de escuelas privadas, hasta nos han pedido, si acá hubiera en la puerta un policía con su uniforme policial, opera como un carácter... Tiene un efecto disuasorio. Exactamente. Y Richard... Bueno, pero ves, ahí hay dos maneras de verlo, dos teorías. Hay quienes dicen que tiene un efecto disuasorio, probablemente sobre cualquiera de nosotros, pero que para los delincuentes es peor, o sea, le exacerba la violencia o lo que sea. Pero yo te... En años de experiencia, si algo no busca demasiado el delincuente, es confrontar. Yo creo que cuando termina confrontando es porque... Porque el policía está en inferioridad de condiciones. Exactamente. Y, por ejemplo, el caso del otro día, es aleccionador para todos nosotros. Si hubiera tenido chaleco ese policía que le metieron cinco o seis balas por la espalda, se salvaba. No tenía chaleco porque no estaba en funciones. Porque no estaba en funciones. Pero en realidad, digamos las cosas como son, la compañía, no le estoy imputando nada a la compañía, porque estoy lejos de eso, pero probablemente la compañía que aplica contrataciones con policías sabe que tienen un manejo del arma y que van a actuar en situaciones de carácter defensivo. Entonces, la expresión es fea la que voy a aplicar, pero no tengo otra. Es como que hay como una cierta hipocresía colectiva. O sea, terminamos generando contratos que tienen naturaleza, desde el punto de vista del derecho laboral, perfectos. Porque el señor fulano tal, el señor Washington Abdala, está contratado como reponedor. Vos mirás el contrato, el contrato es perfecto. ¿Ves la tarea? Efectivamente, de vez en cuando realiza alguna tarea de reponedor. Ahora, resulta que el señor Washington Abdala, como es policía, si mañana ingresa un delincuente a ese territorio... Está obligado. Está obligado a actuar. Y tiene que actuar mal. Y a veces actúa con dudas, como nos ha pasado en muchos casos. Ese es el gran problema que tienen los compañeros hoy en día. Como decías, el chalé con antibalas. No es un error que haya cometido el policía. Simplemente que si vos sos contratado en otra tarea, evidentemente no podés ir con el chalé con antibalas. ¿Por qué? Porque si a ti te descubren que estás supuestamente como reponedor, pero con un chalé con antibalas, te vas a ver involucrado en una investigación administrativa del por qué estás con chalé con armas y en teoría vos haces otra tarea. Entonces, también al momento de actuar, el policía lo duda porque dice, bueno, sí, yo actúo, pero capaz que esto después me trae a que pierdo el trabajo. Entonces, esos segundos de duda es lo que le ha costado la vida a varios compañeros. Las autoridades insisten en que no hay ninguna duda, no hay vacíos, no hay baches legales con respecto a cuándo un policía puede o no puede, por ejemplo, utilizar el arma, que es otro de los temas que ustedes están también promoviendo. No, y hay, sí, porque... En todo el tema de lo que llamamos la legítima defensa presunta, el policía en realidad tiene que tener total claridad que cuando hay que repeler algún tipo de agresión ilegítima, no se le va a aplicar seguramente la norma del Código Penal clásica. Como el policía tiene legislación propia y específica, y acá está la clave, esta es la clave, el Código Penal está pensado para todos nosotros, para los simples mortales, pero la ley de orgánica policial y la ley de procedimientos policiales está pensada para la policía. Y si tú mirás entre este marco jurídico, el marco jurídico policial y el Código Penal, hay como ciertas zonas nebulosas y lo que nosotros estamos tratando es de empujar ese capítulo de la legítima defensa presunta para que el policía pueda actuar con la convicción suficiente de que si hay una situación irregular y legítima, tiene que actuar directamente. El otro día, si hubiera tenido, digamos, quizás la fortuna de poder separar desde otro lugar y no ser como emboscado, capaz que hubiera podido repeler la agresión, no lo sé, pero el año pasado tuvimos episodios... Nosotros ya llevamos este año más muertos que todo lo que lleva la Policía Federal Argentina. Cada 45 días cae un policía. Ya van, creo que cuatro... Cuatro en cinco meses. O sea, cuatro en cinco meses. Más que la Policía Federal Argentina. Toda la Policía Federal Argentina, que es una cifra parecida a la nuestra, son 32.000 en todo el territorio argentino, le mueren mucho menos policías que nosotros. Y yo miraba el otro día una larga entrevista que le hacía tu colega Fantino al jefe de la Policía Federal Argentina y daba una serie de explicaciones de puro sentido común, de una política de mucha contención, una legislación muy sensata para poder aplicarle al policía cuándo es que tiene que actuar para repeler una agresión. Nosotros, yo creo que alguna vez lo he conversado contigo, Gerardo, el policía no puede dudar. Si hay alguien que en una situación de clara ilegitimidad tiene que actuar de manera automática... Pero una cosa es que dude porque la propia dinámica del hecho lo lleve a dudar porque puede tener que valorar, hay un niño, un anciano, ¿qué hago? Exacto. El asunto es que dude sobre cómo va a terminar él o ella en el caso de actuar. Entonces ahí ya se complica. Pero fíjate, no la quiero hacer muy jurídica la conversación, pero en la medida en que existe un riesgo de la propia vida, la personal del policía o la de nosotros los ciudadanos a la que el policía... Y que tendría que habilitarsele a... Tendría que habilitarse un camino ahí donde fuera más clara la norma jurídica. Y además acá hay otro elemento que también ha pasado. Yo estoy ya viejo, vos me conocías hace muchos años, ya no hago achicada... No, no, si era joven, no sé. Sí, sí, era hace mucho tiempo. Pero no hago achicada en la línea del córner. También hay un tema de convicción. O sea, la policía tiene que... De la policía. La policía tiene que sentir el respaldo. Y la policía no siempre lo siente. No lo siente. Ahora vamos a hacer una pausa porque, bueno, esto es un tema de discusión a otro nivel, porque ahí dice, bueno, pero si algo ha hecho o han hecho estos últimos gobiernos es apostar a la policía, ha aumentado el nivel salarial bajado de la cantidad de oro. Mejor el equipamiento. Es verdad. Es decir, lo vimos después de la pregunta, ¿sí? La familia de Zapolio se está agrandando ya que a los productos que ya conocemos se le suma lavandina Zapolio. Zapolio ahora, además de cuidar tu hogar y tu economía, también cuida el medio ambiente. La nueva lavandina Zapolio es fabricada con proceso libre de mercurio que reduce la contaminación del planeta. Además, tiene una innovadora tapa la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Zapolio, máxima desinfección, el precio adecuado y no contaminamos. Zapolio, cuida tu hogar y tu economía. ¡Gracias! ¡Gracias!